Torneo de verano 2022 organizado por los Bravos, 3 mil varos al ganador, ya están listos ahí Lagunita y Frontera, Frontera de Arizona y Lagunita de acá de Lake Forest. Por el equipo de Frontera, Heriberto está en la puerta, Poco con el 19 en la defensa, Andrés con el 2, Ramos con el 4, Chama con el 9, Nico con el 5 y David con el 11 en punta por parte del equipo de Lagunita. Anthony en la portería, Eder con el 8, Castillo con el 2, Lobo con el 27, Javier con el 14, Heath con el 13 y Gio con el 9, arranca la bola, todo listo para esta gran final. Ya está ahí tocando, espérame, aguántame tantito, nada más lo estamos narrando. Ahí está el equipo de Frontera, entonces, mandando ese balón hacia afuera, tocando ahora Lagunita, en corto ahí con el portero, Heriberto. Y ahora hacia el otro costado, ahí está aquí, se va a pegar el disparo, ahí la puerta, defendida. Bien, ahí por Heriberto. Y ahora van a jugar atrás, ahí con Anthony, Anthony abriendo. Todavía, ahí va el número 9, disparo, defendido, nada más, Gio sacaba el disparo, pero bien defendido. También vamos a tener la Copa Bravo, es de próximo 25, no se lo pueden perder, esa es de 6 mil dólares, para que ya se vayan anotando, para que ya se vayan apuntando, sobre todo estos equipos ganadores, defendiendo ahí el título. 6 mil dólares, 6 mil dólares, para la próxima, ahí está el toque, intenta ahora, ya recupera Lagunitas, para sacar el disparo, desde lejos el disparo, el rebote, todavía le queda un intento más. Bien ahí, el portero, tranquilo, ahora sí. Frontera, tocando su bola, Andrés hacia adelante, se va a caer a Ramos. Ramos, se va a ir al ataque, allá está en punta, el disparo, no hubo nada, el rebote, le queda Lagunitas. Ahora empieza un nuevo ataque, ya cruzaron a media cancha, puede sacar el disparo de zurda, no hubo. Bien ahí la ofensiva, revolviéndose el número 19, Popo, quitándole esa bola. Y ahora Chama, ya cruzó allá arriba. ¿A quién le dan? Nico, regresa un poquito, pide la bola otra vez Nico. Están tranquilos, ya están cansados, está haciendo bastante calor, pero se la tienen que reparar, esta es la gran final. Tres mil varos para el ganador. Lleguen jugando frontera, hacia adelante, le piden la bola. Ahí está Chama, vamos a ver si ya que te paro Chama. Iba con veneno a la esquina, ahora Nico todavía manteniendo posición de la bola. Nico jugó un corto. Y le vuelve la bola. Nadie se mueve, Popo la pide. También ahí está Chama ahora, se incorpora a Ramos. Gran vuelta a toda la cancha. ¿Quién es? Popo insiste. Nico ahora, en la esquinita. Ya después, no se pudo. Ahora va agarrando la bola. Ya está diciendo el árbitro, eso no se vale. Y van a hacer un doble toque. Oportunidad para el equipo. De frontera. Ahí está Rafael detrás de esa bola. Manos en la cintura. ¡Vamos! Cuatro hombres en la barrera. ¡Disparo! A la esquina iba. Y bien defendida por esa barrera. Insiste el equipo de frontera. Ahí está Chama, que tiene que ir atrás. Con Popo. Nico. La pedían tres, pero fueron con Chama. Chama. Hacia adelante. Allá estaba Ramos. Le estaba cargando. El árbitro ya marcó la falta. Falta a favor de frontera. Cero a cero. Sigue. Tres minutos de esta primera mitad. Está marcando la distancia. Ahí el árbitro. Lanzó un poco más para atrás. Dos hombres a la barrera. Chama detrás de la bola. Va a venir el disparo. Rebotó. Todavía un segundo. Remate. No hubo nada. Chama. Se quiso dar la vuelta. Ya le quitaron la bola. Ahí viene la agonita. Y ahí le estaban mayugando los tobillos. A Edith. El número ocho. Está pidiendo su cambio de volada. Así que le pegaron ahí la pantorrilla. Ya entró el único cambio que tiene ahí Mauricio. Con el número veintiséis. Para él va la bola. Levanta la cara. No tiene. Nadie se mueve ya. Faltan las piernas ahorita. Gio la intentó así como venía. Y ahora tres. Sacando la bola. Recuperación de Gio. Ya la levantó. No hubo nada. Poco intenta salir. Bien ahí está aquí. No hubo nada. Sigan jugando le dice. Nico al centro. Chama. Descolgada de Chama. Vamos a ver si le pega. No se quiso apuntar hacia adelante. Todavía. Y bien ahí. Rafael intentando una de las difíciles. El disparo. Por arriba de la portería. Llevaba la potencia necesaria para el trato. No hubo nada. Y ahora. Pelota abandona el terreno del juego. Va a pertenecer a Lagunita. Ahí está Chillo. Ya movió. En corto. Vienes. Era Mauricio. El rebote le queda. Ahí a Lobo. Mauricio otra vez. Chillo. Lobo. Quien se mueve. Quien la quiere. Con la cabeza. Y ahora Chillo. Quiere meter. A la cocina. Con la cabeza. Le quedó aquí. El remate. No hubo nada. Lobo. Desde afuera. Vamos a ver si se animan con la zurda. ¿No? Refirió a tres. Castillo. Todavía. Mauricio. Una mague. Una pinta. El remate. Y someter. En ahí le caían. Los ladrones. Estaba el número once. David. Acaba de ingresar. Y ahora Chillo. La media vuelta. No hubo nada. Todavía. Otro remate. Para arriba. Se defiende. Frontera. Hace varios disparos. De la agonita. Después esa bola. En órbita. Pero a cero. Cincuenta y tres segundos. Se acaba la primera mitad. Y el marcador. Sigue empatado. Atención. Estaban perdiendo ahí. Chama. Fue atrás con Andrés. Andrés hacia adelante. Allá va. A toda velocidad. Frontera. El disparo. Rebotado. Era de Ramos. Todavía David. La viene a pelear. A buscar. En media cancha. David se quitó la gente. Encima. Sacó el disparo. Pero desviado. Lagunita. Se adelante. Lake Forest. Representado por Lagunita. Aquí. El estado de Arizona. Representado por Frontera. El zapatazo. Le va a caer fácil. Allá al portero. Largo. Buscando a Gio. No la pudo prender. Gio. Así como venía. Ahí estaba atento a Andrés. La primera mitad se acaba cero a cero. A ver qué tienen. En la segunda mitad. Hay que recordarles que. Tres mil dólares en esta gran final. Del torneo. Verano dos mil veintidós. Organizado por los bravos. También tenemos próximamente. Este veinticinco. No se lo puede perder. La copa bravos. En la cual. Seis mil dólares. Así es que. Ya se anotaron. Si no se han anotado. Todavía hay tiempo. Ahí está. Ya moviendo. La bonita. Cero a cero. El marcador. Hacia adelante con Key. Va a tener que ir a pelear. Bola dividida. Pertenece. Bien. La bonita. Dice el árbitro. Ya movió Key. Hacia la esquina. Le quitaron la bola a Andrés. Vamos. Hacia adelante. David se va a tener que dar vuelta. A ver si saca el disparo. Desde ahí. David el disparo. Se lo reventó al número dos de la bonita en la espalda. Otra vez David. Mauricio haciendo la cobertura. David. Todavía en posición de esa bola. La quiso matar al centro. No había compañero. Y ahora Gio. Ahí quebrando cinturas. Sacando el disparo. El portero vigila. Después. Saliendo. Ahora viene Chama. Pisando la bola. Bien. Está ahí. La pisó para David. No se pudo. No hubo nada. Rafael la intentó así. No la entendieron. Recuperación de la bonita. Allá van a la esquina. Sí. No pudo sacarla. No pudo sacar el disparo. Está volviendo a buscarla la defensiva. El equipo de frontera. Vamos, vamos, vamos. David. Vamos a ver si saca el disparo. David de ahí viene. El remate otra vez. Se lo estrella la defensa. Rafael ahí. Un choque. Gálvez lo deja seguir. Lo tienes ahí. Lobo. Ahora Mauricio. Un amague. Chío. No hay por dónde. Se cierran los caminos. Bien parado esta frontera. Abriendo un poco ahí los caminos. El equipo de la bonita. Lobo jugando atrás. Más atrás todavía con el portero. Y ahora por aquel costado. Andrés le vaya a poner presión ahí a Gio para que no se dé vuelta. Recuperación de la bola de Andrés. Pues ahí el árbitro dice que Andrés estaba jaloneando la camiseta. Estás viendo este gran partido a través de L.A. Sports today. Chí. Se va a tener que dar la vuelta para sacar el disparo. No pudo. Cayeron varios defensores. Y ahora Mauricio. Están dando a abrirse camino. No pudo. Mandó atrás con Lobo. Por aquí al costado. Está Castillo. Va a tener que jugar atrás con el portero Anthony. Anthony jugando por el centro con Mauricio. Manol. Abandonó el terreno de juego. Sería tres. No hay prisa. Y ahora Chama. David. ¿Qué hizo David? Ahí jugó con Rafael. Y le quitaron la bola. Lobo. ¡Sup! 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 Andó la dejada a Mauricio. Le van a caer dos. ¡Ale, ale, ale, ale! Mauricio intentando arrastrar esa bola. Bien, se barre ahí. Este número cuatro Ramos. El árbitro juzgó que había una pata a favor de la agonita. Ya movieron. En cortito. Lobo. Le devuelve la bola. Busca aquí. En la esquina. Y siempre de espalda la portería. Así va a ser difícil. Mauricio de frente. No se anima a sacar el disparo. Ahora Gio. Moviendo por el centro. Recuperación de la bola. Vieron adelantado al portero. No quisieron madrugar. No hubo nada. ¡Muédese! Castillo. Pogando hacia adelante. Allá encontró compañero. Javier. Mauricio. Le quitaron la bola. Recuperación del equipo de frontera. Le dieron la vuelta. Hacia adelante. Bien, ya volvieron a perder el balón. Tres minutos. Y tomaron tres minutos. Kidd. Hacia atrás. Con Mauricio. Ahora tocando balón. El equipo de la agonita. Castillo. Tranquilo. Le dicen. Vamos a mover la bola. Como sabemos. Tocando el remate. Por encima de la portería. Masiado alto. ¡Eh, David! ¡Sube, güey! Ahora Ramos. Jugó ahí con Andrés. Por arriba. Talón. Abandona el terreno de juego. O la pudo pescar ahí Ramos. Castillo. En corto con Gio. En corto con Gio. Otra vez Castillo. Desde la banca se escucha. Vamos lagonitas. Vamos lagonitas. Pero también el equipo de frontera está bien parado. Nico. Que vuelve a la cancha. No hubo nada. El balón le cae a Gio. Una pinta con la zurda. Dispara con la derecha. Rebotado. El disparo. Insiste. Andrés. David. Se fijó a uno. Se la dejaba ahí a Nico. Pero Nico se quedó. Se quedó parado. Allá viene Javier. Sí. Mauricio. Levantó la bola. Ahí está Andrés. Lobo. Castillo. Ahora por el centro. Se anima a cruzar la media cancha. Encontró a Gio en la esquina. Vamos a ver qué hace Gio. Un punterazo. No hubo nada. Nico va por esa bola. Ya la recuperó el cinco. De frontera. Entra por el centro. Ahí está Ramón. Y ahora Nico. Vamos a ver si Nico le pega el... ¡Para! El portero. Desviando esa bola. Hacia afuera. Y lo de esquina. Come on. Keep rotating. El mismo Nico la va a poner en movimiento. Se equivocaba. Ahí estaba Ramón. No hubo nada. Jugaron hacia adelante. Allá viene Lagunita con el disparo. Atento estaba el portero. No hubo esa bola. No hay nada. Dice vamos a seguir jugando. Allá viene Frontera. Por el centro. David. La pide Nico. No le dan. Se anima a David. Intentó quitarse a otro. Ya le quitaron la bola. No es el zapatazo hacia adelante de Lagunita. Defectuoso. ¿Cómo le salió? La pide Nico. Ya se dio la vuelta. Ahí está Nico. La pide David. La pide también. Ahí Nico. Se la pone a David. Un poquito larga. Después el remate. Machucado. Otro segundo remate. Bien. Ahí estaba intentando la frontera. Cerca de meter el gol. Ahí Frontera. Menos de un minuto queda. Matarita y Frontera con todo. Si la quiere ganar en el tiempo reglamentario. Desde ahí. Y el disparo. Por encima de la portería. El reemplazo de David. No la había Chama. Vamos. Con una de las últimas le dicen. Vamos Chama. Date la vuelta y dispara. No pudo. Le cayeron los defensores. Después a Nico se lo llevaron. Lo atropellaron. Ahí está diciendo. Tiempo. Tiempo. Vamos a detener el tiempo. Van a decir aquí. Tranquilo. No pasa nada. Dice. Una amonestación verbal. Ahí le está diciendo. Vamos a mover la barrera un poquito más para atrás. Hasta ahí. No se mueva hasta que pique. David. Con el cañonazo por abajo. Allá estaba Chama. Y ese balón se fue en órbita. Quién sabe dónde fue a dar. El balón le sigue perteneciendo a frontera. El equipo rayado por arriba. Abajo Andrés. Se la pone atrás así como venía. Disparo. Intentando sorprender abajo donde duele. Pero bien atento estaba ahí el portero Anthony. Andando gente hacia adelante de 17 segundos. Por arriba aquí. No. No llegó. Antes la defensiva. Con la última lagunita. Vamos a ver si se anima a sacar el disparo desde ahí. Mauricio. Está aquí. Haciéndole mosca ahí al portero. Y el tiempo. Se acabó. Cero a cero. No hubo nada para nadie. Vamos a ver qué deciden aquí. Vamos a ir a los penaltis. Así como fue la última Copa Bravos. También nos tuvimos que ir a los penaltis. Vamos a ver ahora. ¿Quién se la lleva? Tres mil dólares sobre la línea. ¿Quién va a ser el primero a detener? Es el portero ahí de Lagunitas, Anthony. Va a tener que detener el primero. Por parte de David. Casi acerca al número 11 de frontera. Vamos a ver qué propone ahí David. David. ¡Vamos! 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 ¿Qué va David? La pinta. El disparo. ¡Gol! ¡De frontera! 1 a 0. Se pone el marcador. Y ahora le toca a Lagunita. Aquí está el 14. Javi. Basta. Una pinta. Dos pintas. El disparo. ¡Gol! De Lagunita. Uno a uno. Se puso el asunto. Let's want. Y ahora Nico. Una oportunidad de irse adelante. Hold your ground. Para frontera. Allá va Nico. El disparo por abajo. Bien detenido por Anthony. Uno a uno. Sigue el marcador. Y ahora le toca a Lagunita. Se acerca Castillo. Número 2 Allá va Castillo El portero le cerró el ángulo ¡El disparo! ¡Gol! De Castillo Lagunita se va arriba 2 a 1 Y ahora está el número 9 De frontera Chama La responsabilidad de empatar este asunto Allá va Chama Con la derecha disparo Así, sencillito abajo donde duele ¡Gol! De frontera 2 a 2 Y ahora Lagunita Allá va La finita, el disparo ¡Gol! De Lobo Y aquí se acaba el asunto Lobo con la responsabilidad Gana Esta Este torneo de verano 2022 Organizado por Los bravos 3 mil dólares Para Lagunita De Lake Forest ¡Felicitaciones! Nosotros somos N-Sports Today No se lo pierdan Visítenos en todas las plataformas En todas las redes sociales Estamos en Facebook Twitter TikTok YouTube Ustedes díganme ¿Cuál tienen? Y ahí estamos N-Sports 3 Somos los únicos Gracias.